La pequeña Suiza, os vais a encontrar con una comedia muy divertida y que os lo va a hacer pasar muy bien, seguro, y además yo creo que os va a hacer reflexionar un poquito también. El Iba sobre un pueblo, Tellería, que lleva años intentando anexionarse a Euskadi porque está justo en la frontera con Castilla. Y de pronto hay un descubrimiento en el pueblo que permite que quizá puedan anexionarse a Suiza. Que la gente enseguida se va a identificar con sus imágenes, yo creo. Hay mucha carcajada asegurada. Sí, fuera máscaras, es la comedia del año. Es una mezcla entre Mili Martínez Lázaro, Berlanga, Yuta Pato, Los Farrelli, todo junto, pero es una mezcla entre cine español, cine vasco y cine suizo. Tiene todo esta película. Nos vamos a reír de ellos, del pueblo, de las identidades y de todo. Y es un espejo donde nos vamos a reflejar. Suiza, al principio, es uno de los países más prósperos de Europa y del mundo. Y segundo, por una razón, mi hermana es Suiza. Tengo una hermana que está casada con un suizo, ella es Suiza, tengo una familia en Suiza. Y en cierta manera también tenía unos ciertos vínculos personales. Pues ha sido un rodaje muy especial. Porque al final el rodaje lo hacen, obviamente, los equipos. Y ha sido un equipo que se ha unido... Es que aparte cuando hay tanto humor, las cosas no pueden ir mal. El pueblo nos ha acogido de una manera espectacular. Las señoras del pueblo nos hacían torrijas para veredad. Si te ríes tanto en el set de rodaje, pues es que al final se ha convertido en un rodaje inolvidable. Nos hemos reído mucho. Muchísimo, muchísimo. Hemos aprendido el suizo, es que he oído un montón de... Sí, sí. ¿Vale cómo es? ¡Ale, bueno! ¡Cucucú! Vale, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!